Buenas noches otra vez Sorpréndeme Vamos allá A ver, es un elemento que nos rodea y dice Dice así Hago puenting en cada lágrima Salto desde las nubes sin paracaídas Y proyecto el arco iris Estoy en la tinta de cada página Donde no te imaginas No podéis vivir sin miso y el sudor Que hace sprint sobre la frente de una dama Cuando envuelta en llamas disfruta entre las sábanas La saliva que humedece los labios tras un beso El trago deseado de agua tras un concierto Pinto el planeta de azul Guardo secretos innombrables aún Mis sirenas dicen buf Poseidón solo es un mito Y mi tos levanta olas de cien metros sin cedros Saco de paseo al Kraken, atáquenme Esta vez cuando yo inunde no avisaré a Noé Soy un horizonte interminable Soy el descanso de las cenizas de mi madre Soy el agua Soy el agua Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video